Ejercicio 4, capítulo 3 del texto base para el examen Anapoli-Fatecipol. Fíjense, atiéndame bien. En los ejemplos siguientes, indicar los monomios que son de tercer grado. Un monomio, fíjense, de tercer grado. Me está hablando del grado absoluto de un monomio, el grado absoluto. El grado absoluto de un monomio es la suma de todos los exponentes de todas las variables que hay, fíjense. Por ejemplo, de este, ¿cuál es el grado absoluto de este monomio? El grado absoluto va a ser sumo 1, más 1, 2, más 1, 3. Este va a ser de tercer grado, fíjense, de tercer grado. Eso se refiere, ¿ya? Vamos a buscar entonces, ¿quién tiene tercer grado? Vamos a ubicar el grado absoluto, vamos con el grado absoluto de, vamos a ver de este polinomio, ¿cuánto es el inciso A? Sumo sus exponentes, 1, más 1, se sobreentiende que hay 1 aquí en el exponente de X, 1, más 1, 2, más 1 de la Z, 3. Grado de tercer grado, este es de tercer grado, grado absoluto, tercer grado. Vamos con el siguiente, el inciso B, ¿cuál es el grado del inciso B? Grado absoluto del inciso B, el grado absoluto. Miren, contamos, 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 2, más 1, 3. El de abajo se sobreentiende que es menos 1, cuando está abajo se cuenta con negativo, se cambia de signo, ¿entendido? Menos 1, el de abajo ya es menos 1, entonces miren, 2, más 1, 3, menos 1, 2. El inciso B es de segundo grado, segundo grado. Nuevamente repito, sumo exponentes, 2, aquí hay 1, más 1, 3. Miren, los de abajo se están cambiando signos, si es 1 positivo, menos 1. 2, más 1, 3, menos 1, 2, así va a ser 2. Seguimos, vamos con el inciso C, ¿cuál es el grado absoluto del inciso C? ¿De qué grado es? Vamos, ¿de qué grado es? Sumo, 3, más 3, 6. Este es de sexto grado, sexto grado. Seguimos, inciso D, ¿cuál es el grado absoluto del inciso D? A contar, a sumar sus exponentes, no me importan coeficientes. Decimos 3, menos 3, 3 menos 3, 0. Anoto 0. Vamos con el inciso E, grado absoluto, el grado absoluto es igual del inciso E. Solo exponentes, no me importan los demás, solo exponentes. Esto volvamos para que esté mejor. Solo exponentes, miren. Menos 2, más 5. Recuerden que signos diferentes se restan. Menos 2, más 5, signos diferentes se restan. Signo del mayor, positivo. 5 menos 2, 3 positivo. Bien. La misión es indicar los monomios que son de tercer grado. ¿Quiénes son de tercer grado? ¿Quiénes son de tercer grado? El inciso A, 3. El inciso B, no, de segundo grado. El inciso C, de sexto grado. El inciso D, de cero grados. El inciso E, de tercer grado. Queda resuelto entonces el ejercicio 4. ¿Quiénes son de tercer grado? 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 Gracias por ver el video.